¡Aquí se está más fresquito! ¡Ah! ¡Muy bonito! ¡Ten más cuidado, niña! Hola, me llamo Maya. Perdone, no sabía que hubiera una colmena cerca del estanque. No, no. Aquí no hay ninguna colmena. Soy una abeja carpintera y vivo sola. ¡Oh, igual que yo! Bueno, provengo de una colmena, pero ya no vivo allí. Eso no te da derecho a hacerme perder el tiempo. ¡Ahí va! ¡Hay más abejas que viven solas como yo! A lo mejor la señorita Cassandra las conoce. ¡Disculpad! ¡Estoy buscando a la señorita Cassandra! ¡Disculpad! ¡Estoy buscando a la señorita Cassandra! ¡Oh! ¡Por fin te encuentro, Willy! Si la brisa es fresquita, Willy, siempre andala cerquita. ¡Andando, perezoso! ¡Acompáñame! ¡Disculpad! ¡Estoy buscando a la señorita Cassandra! ¡Disculpad! ¡Busco a la señorita Cassandra! ¡Disculpad! ¡Estoy buscando a la señorita Cassandra! ¡Hola, señorita Cassandra! ¿Conoce alguna abeja carpintera? Sí. Son abejas silvestres que viven en el bosque. No tienen colmena y lo hacen todo solitas. Se construyen el nido en el suelo, cuidan de sus larvas... Y son muy valientes, ¿eh? Aunque no saben vivir en grupo. ¡Ahora ya lo entiendo! ¿Qué más sabe de ellas? Pues me encantaría contarte más del tema, pero tengo que organizar el cambio de turno de la ventilación. ¡No puedo dejar de rasgarme por todas partes! Igual que yo. ¿Por qué os estáis rascando tanto? ¡No podéis dejar de ventilar! Willy, aquí pasa algo muy raro. ¿Te has dado cuenta? ¡Se están rascando todas! ¡La colmena se fundirá si no se ponen a ventilar! ¡Sígueme! ¡¿Cómo encuentre a la abeja que ha traído piojos a la colmena?! ¿Piojos? ¡Oh, no! Todos se están rascando desde que has entrado en la colmena. ¿Yo? ¿Pero dónde puedo haberlos cogido? No lo sé, pero una cosa está clara. ¡Y tenemos que librarnos de ellos! ¡Sí! ¡Démonos prisa! Ven aquí, Willy. Voy a sacártelos uno a uno. ¡Ay! ¡Oh! ¡Que me arrancas el pelo! ¡Al final pareceré un gusano! ¡No puedo evitarlo! ¡Se mueven mucho y...! ¡Oh! ¡Son muy pequeños! ¡Ya está! Creo que ya he terminado. ¡Ahora me toca a mí! ¡Oh, no! Creo que tus piojos me han saltado encima. ¡Oh! ¡Nunca nos libraremos de ellos! ¡Tenemos que hacerlo de otra forma! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Más rápido! ¡Puede que así se caigan todos! Muchachos, ¿qué bicho os ha picado? Pues estábamos intentando librarnos de los piojos. ¿Piojos? Sí, hoy Maya ha contaminado toda la colmena. ¡Waley! Espero no haberos los pasado. Eso no nos importa. Tenemos una cura estupenda. Soldados, a mi señal, gotas antipulgas. Ropa, a mi señal y ya. Misión cumplida. Todos los piojos han sido neutralizados. Genial. ¿Puedo intentarlo yo? ¡Ay! ¿Cómo quema? Pues sí, es ácido fórmico. Y quema mucho si no eres una hormiga. ¡Qué asco que mal huele este pringue! Lo siento, amiguitos. No conozco ningún remedio antipiojos para abejas. ¿En qué momento empecé a rascarme? ¡Ya lo sé! ¡Las setas! ¡El bosque! ¿Cómo que en el bosque? Flip suele decir que la naturaleza es tan inteligente que siempre tiene una solución. ¡Tú otra vez! ¿Lo estás haciendo a propósito? Oh, perdone. No era mi intención. ¿Con qué eres tú la que me has pegado los piojos, no? Pues qué bien bonita. Ahora tengo que volver al campo de flores para librarme de ellos. ¿El campo de flores? ¿Así es como desaparecen? ¡Madre mía! ¡Qué abejita más torpe! ¡Vamos tras ella! ¡Ay! ¡Ya empezamos con las carreras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo entiendo! ¡Las flores son como el ácido para las hormigas! ¡Vaya! Veo que me has seguido, abejita torpe. ¡Anda! ¡Métete aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien se está aquí dentro! ¡Ah! ¡Ay! ¡No sé yo! ¡A mí todavía me pica! ¡Tienes que frotarte con el polen, no comértelo! Por cierto, muchas gracias. Si podemos hacer algo por usted... ¡No se me ocurre cómo un par de abejitas torpes como vosotras podrían ayudarme a refrescar mis larvas! ¿Lo he intentado con ventilación? No está mal para unas abejitas tan torpes. Bueno, por lo visto no sois tan torpes como creía. Eso es. Habrá suficiente para todas. Gracias, Paul. A tu servicio, Maya. Perdona. ¡Atención, todo el mundo! Si queréis libraros de los malditos piojos, ¡haced lo mismo que nosotros! ¿Vosotros también tenéis piojos? Sí, ha sido Maya la que os ha contaminado a todos. ¡Muy bonito! Espero que estés contenta. No pienso meterme ahí. No quiero contagiarme. ¡En serio! Con este remedio antipiojos, todo volverá a la normalidad enseguida. Bueno, no se pierde nada por intentarlo. ¡Funciona! Es maravilloso. Bien hecho, Maya. Con el polen de las flores se os pasarán los picores. ¡Hora de bañarse, chicos! ¡Allá voy! ¡A ver! ¡Vamos a darle la buena noticia a la reina! ¡Oh, no! ¡Me temo que el polen no está funcionando! ¡Ah! ¡La colmena! ¡Están por todas partes! ¡Los piojos lo han infestado todo! ¡Quietos! ¡La colmena está contaminada! ¡No podéis entrar! ¡Debemos evacuar a la reina inmediatamente! ¡Tenemos que buscar otra colmena! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Necesito un escuadrón que traslade el polen y otro para las larvas! ¡Oh, madre mía! ¡Menudo trabajo me espera! ¡Se me acaba de ocurrir una idea! ¡Siempre a tu servicio, Maya! ¡Pol y su tropa van a ayudarnos! ¿Hormigas en la colmena? ¡Jamás! ¡Primero nos trae los piojos! ¿Y ahora quiere dejar entrar a las hormigas? ¡Silencio! ¿Qué idea se te ha ocurrido, Maya? ¡Se me ha ocurrido que las hormigas... Maya es la causante del problema, pero sabe cómo solucionarlo. Debemos confiar en ella. ¡Tropa! ¡A mi señal! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Es insoportable! Majestad, la colmena está libre de piojos. Gracias, Port. Estamos muy agradecidos. Te recompensaremos con un caldero de miel. ¡Muchas gracias, Majestad! ¡Eh! ¡Que yo también he participado en la limpieza!